Con amplio conocimiento en temas de derechos humanos, una vasta experiencia en leyes y reconocidas en sus países. Estas son parte de las cartas de presentación de dos juristas centroamericanas, la Panameña Esmeralda Troitiño y la costarricense Elizabeth Odio. Ambas comparten un objetivo, representar a sus países y organizaciones regionales dedicadas al respeto de los derechos humanos. La Panameña Esmeralda Troitiño fue magistrada en su nación y lucha por un puesto dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. He estado en el sistema de justicia, he estado en el espacio de promoción de leyes y códigos en materia de familia, en materia de mujer, en materia de niñez, el tema de la igualdad, de la equidad. Mientras que la costarricense Elizabeth Odio, que formó parte de la Corte Penal Internacional, espera ocupar un lugar dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Troitiño aseguró que en caso de ser electa para la Comisión Interamericana, luchará para dar lugar a los ciudadanos en la defensa de sus derechos. Es importante que el ciudadano conozca que frente a la violación de sus derechos, tiene espacios para reclamar sus derechos. Ese empoderamiento del ciudadano en la búsqueda de la igualdad, en la búsqueda de romper barreras. La jurista panameña destacó que durante su asistencia a la Cumbre CELAC lograron obtener el apoyo de varias naciones a su candidatura, que significaría dar un poco de igualdad de género a esa entidad. Una posición similar, comparte la jurista costarricense Elizabeth Odio. Estamos en un momento del progreso del derecho internacional y de las legislaciones nacionales, en que la perspectiva de género es muy importante y no se puede abandonar. Nunca ha habido demasiadas juezas, pero últimamente no hay del todo. Entonces es un elemento a ponerles en evidencia a los países de la necesidad de volver a comenzar a establecer un principio de equilibrio. Odio también sostuvo que su candidatura logró obtener respaldo de varias naciones, hecho que la motiva a seguir con el proceso. Hay países que desde el principio, le podría mencionar a Chile y a México, y a Guatemala y a República Dominicana, que han manifestado categóricamente, cuenten con nosotros, vamos a apoyar esta candidatura. Tanto Elizabeth Odio como Esmeralda Troitiño se muestran seguras de que lograrán un espacio entre la Corte y la Comisión de Derechos Humanos, en representación de las mujeres latinoamericanas.